Hola, ¿qué tal? Soy Paloma Q, licenciada en Educación Musical, y vengo a presentarte Formedem, que significa Foro de Educadores Musicales Mexicanos, del cual soy presidenta en la filial Yucatán. ¿Por qué filial? Porque Formedem es una institución independiente que integra a todos los estados de la República Mexicana. Este foro nos invita a compartir nuestras experiencias y dar solución a los retos que enfrentamos como docentes de música. En nuestra actualidad, uno de los grandes retos es familiarizarnos con la tecnología. Por ello, tenemos el placer de invitarte al primer Congreso Virtual de Educación Musical Formedem 2020. En el, todos los viernes del 14 de agosto al 11 de septiembre, diferentes docentes y profesionales de esta disciplina nos compartirán sus herramientas y experiencia. Sé parte de este movimiento y síguenos en la página Formedem Yucatán, donde estaré compartiendo información de tu interés. Gracias.